Hola gente como están. En el video de hoy es un especial mil suscriptores, agradezco mucho el apoyo que están dando en los videos y próximamente haré videos con historias como mencioné en el anterior video. Sin más que decir dentro video. Bueno, primero deben entrar a su editor, puede ser cualquier para editar videos, en este caso yo uso CapCut para PC. Bien hoy les enseñaré el proceso de mis videos, los de Bob Esponja. Primero deben tener seleccionado los protagonistas, es decir Bob, Calamardo, etcétera, y tienen que ser PNG para que no se vea el fondo. Segundo deben seleccionar el escenario de la historia, puede ser cualquiera, y algo extra puede ser un elemento secundario, como un vehículo, arma, etcétera, igualmente PNG tercero, las pantallas verdes de los protagonistas, esto es muy importante porque le dan un contexto más a las historias, puede ser cualquier, solo que sea acorde a la historia. Y bien, el proceso inicial es poner el escenario, puede ser como tu gustes primero, después el protagonista, y si quieren algo extra, también lo puedes agregar. Ya que tengas todas estas cosas, puedes agregar de 5 a 7 segundos por cada parte de la historia, esto para que pueda entender el contexto, al igual que el texto que debe estar arriba del escenario, puede ser como tu gustes, cuando ya tengas tu primer tramo y deseas seguir con la historia, puedes agregar transiciones, esto le dará un toque. Y se preguntan como puedo hacer que se muevan los protagonistas, esto puede ser difícil, pero no imposible, simplemente pueden agregar cortes y moviendo el tramo donde gusten. En mi caso use la opción de CapCut, de añadir un keyframe para la animación, esto puede tardar varios minutos, y para quitar la pantalla verde solo, ponen la opción de Stroma Key solo, seleccionan el color verde y ya. Y una cosa que se me olvidó mencionar es la música, esta puede ser cualquier de terror, lo recomendado sería que no tuviera copyright y poner sonidos de ambiente. Y bueno gente eso ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video.